El futuro es incierto y es necesario que se declare estado de emergencia para la flota pesquera de alta mar, consideró el presidente de Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, Canaín Pesca. Humberto Becerra Bautista, el dirigente pesquero comentó que el alto precio del combustible, la falta de apoyos gubernamentales, los bajos volúmenes de captura y la caída de precios son factores para emitir esta declaratoria, aunado a la disminución del presupuesto. Para la pesca en Sinaloa, indicó que se tienen 40.000 empleos varados debido a que muchos pescadores, no sé, aventuraron a alta mar para una tercera pesca de temporada porque aseguraron que no valía la pena el esfuerzo por él. Bajo margen de ganancias, CAE Producción Acuícola en Tabasco. Becerra Bautista estimó que, la disminución en el presupuesto no afectará al programa de empleo temporal, pero sí podría afectar a la modernización de la flota, las campañas de fomento al consumo. Inspección y vigilancia del producto y a los componentes de apoyo. Agradeció el apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para evitar el cierre del Golfo de California a la pesca, sin embargo, pidió que se busque un esquema para activar al sector y un precio competitivo del energético. Señaló que el apoyo de cuatro pesos que han dado al diésel, los deja fuera de competitividad y rentabilidad por ello pedirán que se establezca un precio especial. En el energético para la flota ribereña y de alta mar, el dirigente de los industriales consideró que el precio ideal del combustible para que la pesca se sostenga debe ser de 9,80 pesos el litro de acuerdo a cómo está en Estados Unidos, mientras que en México está en 20 o 21 pesos el litro. ¡Gracias!